¡Suscríbete! ¡No, come tonto, come tonto! En Italia, pues, te he hecho diferente. En Italia, no sé, pero aquí o tomas la sublime decisión de meterte en la cama con un señor o terminas incorrupta como Santa Teresa. ¡Hala! Apaga la luz y vámonos a ver a la tía Matilde que se ha muerto. Debía ir algo retrasado. Que no me inquietaba el tema, como ya les he dicho antes. Sin embargo, un día... Un día me pareció que empezaba a comprender. No sabría explicarles exactamente cómo, pero... Yo noté que algo cambiaba dentro de mí. Pues no, señorita, no está ni medio bien, porque no es el momento de andar por ahí dándole besos a la parroquia. Yo podía ser tonta del culo, pero él desde luego era retrasado mental. Disculpe, yo no sabía, claro, como usted es argentino... No, yo no soy argentino, yo soy de chinchón, lo que pasa es que viajo. Además, yo vivo solo, en una comuna, pero solo... Si nos dieran la oportunidad de volver a empezar, de inventarnos otra vez nuestra vida desde el principio, ¿tú crees que nos saldría mejor? No sé, quizá. Si yo prometiera cambiarme de calcetines todos los días... ¿Y si yo te jurara no dejarme los clines por todos los rincones? ¿Lo probamos? ¿Se puede? En la vida no, pero en el teatro, desde luego. ¿Qué hay que hacer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!